No te vayas así, dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te pienso querer más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar cómo debes amar Cuando todo se olvida Esta noche de amor Yo seré para ti lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí lo que nunca he encontrado No te vayas así, dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te pienso querer más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar cómo debes amar Cuando todo se olvida Esta noche de amor Yo seré para ti lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí lo que nunca he encontrado No te vayas así, dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorando No te vayas así, dame un poco de ti No te vayas así, dame un poco de ti No te vayas así, dame un poco de ti No te vayas así, dame un poco de ti No te vayas así, dame un poco de ti